¿Cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a andar cazando acá en una laguna A ver esta recorriendo Vamos a ver que podemos encontrar Eso sí Pisadita de carpi Para tirar para arriba Y el agua está bastante, bastante limpia Vamos a empezar a caminar por Por toda esta zona A ver si puede encontrar alguna nutria Y ver, ver que hay Hay pescado ahí comiendo Serán zavalitos capaz Porque ahí viene una parte que hay muchos zavalitos muertos Sí, son zavalitos Ahí andan comiendo Mirá, mirá Ahí se le ve el lomo Nunca pido, me gusta a gente pero Si le pueden dar un buen me gusta Antes de arrancar el video se lo agradecería Porque YouTube están dando No mal pal tuje Y no recomiendo los videos Y al dar más me gusta Ahí se lo recomienda a más gente Les voy a mostrar con unas gaviotas Que están saliendo Están gaviotas Ojo garza Hermoso Hermoso Allá hay una casita Abajo de ese monte Abajo de ese monte Capaz Capaz No digo que no Pero capaz levanté una liebre Mili, mili, mili Busque mili Matín a mí me gusta buscar carpin Yo tengo un olor fuerte Esos bichos Matín Yo los rastreo como nada El tema que si me corren Son grandotes Matín Esto está más fresco Cuando está así No Allí no Más juntas Es porque está preñado Y es una carpincha Mojado Mojado Este Este Es que apara cruzamos Sentado acá al costado Acá tiene las bajadas Carpi 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 Nos vamos a casar con carpi Señor Miren los caminos Si hay Todo rastro Una particita Ahí para Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí estamos Así arrancamos La cacería Con una hermosa Perdí Una linda manera De arrancar acá La cacería Señores Con esa perdicita La comida Ya la tengo Que es lo principal Y El campo Está ideal Lo que sé Que Andan unas cuantas Libres por estos lados Así que hoy Vamos a ver Si podemos encontrar una Sacando también El tema Este video Va a ser especial Recorriendo acá Pero Quien dice la cosa Allá adelante Voy a cruzar un carpinche Seguro Seguro Y se lo voy a estar mostrando Quien dice la cosa Que acá a la costa Entre estos pastitos Hay una coneja Acostada Acá está Hermosa Hermosa La perdicita No dije Que estaba cazando Con el Fox P15 Y los balines Son los Arrow De 16 grain Bueno Así arrancamos Con Miren lo que es esto Sanita 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 Miren las cuevitas Que hay Peludo Ojo Peludo Pero la pata Que tenía marcada Arriba la cueva Era de zorro Ahí hay otra Pero no tiene nada Eso tampoco Yo voy a ir así Lo más tranqui Ahí hay más garza Y va a salir Un jabalí también Por la zona Donde van a enseñar Hay de todo Ciervo Jabalí Esto Carpincho Liebre Nutria En abundancia Miren como está esto Marcado Todo acá la costa Los senderos Que andan y andan La cosa es la siguiente Puedo ir por esta zona Que voy a ver algo O puedo arrancar por acá Que me gusta más Porque La posibilidad es bastante alta De meter una coneja Ahí echada Está abajo el pasto Abajo De acá De este Mini montecito Esto es más que nada Para que corte el viento Todo eucaripto medicinal Adelante no se va a ver Estuve mirando con el rifle ¿Ven todo eso blanco? Todo eso es todo Cigüeña Y hay unas cuantas Un cagazo me pegué Un caranchito andaba ahí Gente Si hablo medio despacio Es porque Si encuentro algo echado Acá lo voy a despertar Y No vamos a poder cazar nada Esto sí Esto sigue un hermoso Hermoso lugar Ese tronquito ahí tirado Ideal Ideal para la coneja Que tengo fe Pero bastante fe Que en este tirado Hasta la casa Una pudo llegar a encontrar El tema Por ejemplo Ahí hay cagadas De De vaca Magoste de vaca Son iguales Las liebras a veces Aquí hay una cuevita Vamos a ver si es peludo O liebre Ojo Ay Ay como estamos Peludo Zorro Está medio Medio fulero el trámite Acá abajo Ese carancho Me mató Otra vez un susto Salen y se golpean Todas las ramas Y hacen un quilombo ¿Qué pasa loco? ¿Está Rengo? Que tiene una pata Por el costado Le ha pegado Una pata A un caballo O algo parecido Porque En la paleta La tiene inflamadísima Ahí me abre un poquito Para que no se espante El ternero Siempre que estén cazando Gente Y están las vacas Y ven que están Medias chúcaras Traten de evitar eso Porque No es lindo Que se estén espantando Los animales Más que nada Para el dueño Del campo Y todo Vamos cotorra Dejen de gritar Que me van a correr todos Miren que hermosa Que está esta casita Acá A la costa La laguna Y el montecito Que hermosura Para andar Sin que te escuchen Acá Con que cuenta La casita Y los rastros que hay Acá al costado Que pasan caminando Le dieron lindo acá Peludo Peludo Y peludo O zorro también Vamos a volver A enfilar ahí Para el lado De la lagunita Ahí adentro Están los bichos Allá hay algo Caminando Ah no No Ahí va a volar ¿Qué es eso? Bichazo Bichazo Por ahí en la parte Se escucha Tic 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 El bueyero Está enchufado Es feo Que si te patien El bueyero Si te quedes Enganchado Ahí en el medio Aquí lo parió Que se hizo bravo Una vez me pasó Fui a cruzar Ahí antes en el campo Teníamos chancho Fui a cruzar el bueyero Y abajo Había un alambre Viejo de púa Popetizo nomás Para los chanchos Yo era chico Que me engancha El pantalón ahí Siete veces Se me patió Ah no sabía La desesperación Que tenía Ahí va el carpíncho Allá va caminando Ay no se vio Ahí adentro está el carpíncho Está medio tupido Para mostrárselo Lo alcancé Primero empezó a caminar Por acá Obviamente no se ve nada Mira con el sol de frente El reflejo Acá de De estos pastos Que no me sale el nombre Y después pasó caminando Otro Para mí no era el mismo Porque acá había uno Y otra pasó otro Me voy acercando despacito El tema acá hablando Es complicado Disparan Pero Le voy a mostrarle Mostrarle uno Vamos a dejarlo ese Porque está metido ahí Vamos a seguir Vaqueando por acá afuera Antes de seguir Lo que voy a hacer Es limpiar la perdicita Ahí la tenemos Ahí fue el tiro No La perdida iba caminando Por este lado Ahí está Un pollito Un pollito Acá está la comida La comida de hoy Se escucha algo Ahí adentro Está mufando Y unos patos También Esos son patitos Ahí está Ahí está ¿Los vieron? Andé unos cuantos Están comiendo acá Un Un sabalito Un sabalito podrido Miren que el lebrón Es un bicho He visto muy poco Yo Por la zona Caramba Bandadita de mixto Ahí tiene unos cuantos No lo alcanzé a ver Escuchen Escuchen Miren Grande el loco Estaba acá sentado Mierda Que salieron como Diez y quince Que cagazo Que se pegó Loco Y las garzas Y les cuento Acá sentado estaba Ay miren Que lo estaba escuchando Y me silbaba No le daban las patas Para salir por el carpi Bueno Sabemos que en esta zona Ya no queda ninguno Bueno Se escucha Y ahí está la sombra Ahí en el medio Un chajá Miren Todo por esta parte Siguen Las cuevas de los peludos Un poco de cardo castillo Acá tenemos Unas cuevitas de nutria Pero no se ve nada Porque está todo seco El canalcito Pero vamos a ir Hasta acá afuera andan Un barduncito Siempre paradito Ahí arriba De los cardo castillo Ese loco Tiene que ser Buen cantor Nosotros vamos a ir Caminando Para este lado La verdad Un día espectacular Y cuevas Es todo el tirón Un zorro Un zorro viejo ¿Me vieron? Lo hubiese tirado seco Lo hubiese dejado El bicho Acá hay más cueva Estoy mirando Porque Pueden ser Cuevas de carpincho Esto no Uy Que hijo puta Está fuerte Todo zorro Todo zorro Está fuerte El olor Casi me voy para abajo Ahí tienen la cuevita Justo Pero miren Pero miren Que cómodo Que están Hasta algún día No le agarro Una inundación No le pasa nada Quería ver otra Que está húmeda Ahí pero tiene agua Para meterme Y mostrar Vamos a seguir Está fuerte El oloró A zorro Que los parió Es como el zorrino Para el que no Le conoce Y cuando anda Se siente Y así en las cuevas Boleé Y dice que un zorro Se siente Ahí está la caca Quería ver esa partecita A ver si había Alguna nutre Algún bichito Pero Si ya hay un zorro Sé que no va a quedar nada Ahí Bueno Ya recorrí He hecho Cuatro kilómetros Cinco más o menos Pudimos ver Cazar una perdicita Ver los carpinchos El tema que Los que gritaron Si se ponen con compu Seguro los ven Pero Está complicado Era un bicho enorme Y el primero que vi Que se lo alcancé a grabar Tiene un color marrón Pero Un marrón Pero Muy claro Pero Brilla el marrón No es como el carpincho Que anda allá en el Paraná Que es más oscuro Este Es como tosca Color así tosca Medio brillante Así son Y acá ando por Todo por esta partecita Que son Como una Una lomada Que llevan acá Un canal Y es todo cueva de peludos Pero Mucha Mucha cueva de peludos Y también hay el zorro Que también hay Y justo Se vio que alumbré Y abajo me estaba mirando Un zorrito Cuando se mete Tenía la cola Maya pelada Arruinado el bicho Estaba Zorro feo era Vamos a seguir Dándole Quería ver si anda Alguna nutria Por esta zona Pero como no hay agua No va a haber Porque si no Se ve que andan Han salido todos Para el lado Acá de la laguna Pero No, no vi ninguna No vi ninguna Y vamos a darle Un ratito más Por esta parte Yo voy a seguir Así caminando Acá al costado Acá estoy borriendo Un camino Me pegó un susto Era una tacuarita Capaz que vea Algún Algún cuisito Algún cuisito Ahí sentado Tengo fe Pero Al haber tanto Peludo Puede haber mulita Puede haber mulita Y esta es la hora Justa Para que ande alguna Ahí le dejo Un adelanto Del próximo video La continuación De este Ay levantó La coneja Anda a verla No Encima estaba tapada Igual salió Y no vengo hablando Vengo calladito Pero Estaba alerta Estaba despierta No No hay cama Estaba Estaba sentadita Nomás Para mi La liebre anda Por ese potrero Justo en la parte verde De noche Sal a comer Y ese potrero Del costado También tiene buena pinta Lo que pasa Que el paso Está un poco alto Así que Voy a seguir caminando Por este Que si llego A ver una echada Va a ser más fácil Porque la voy a poder ver Bueno Vamos a seguir caminando Para el lado de ese monte Que es un muy buen lugar Para poder encontrar una Ahí abajo En el reparito Y de noche También tiene la parte Ahí para salir a comer Miren Venía grabando acá Miro para un costado Y ahí la tenía Una liebre echada No sabía bien No sabía bien La distancia Y cometió un error Se ve que salen Los pelos volando ¿Qué pasó? Como la tenía de espalda No le podía tirar Al centro Porque le iba a pegar En los cuartos Y la iba a dejar Le iba a dejar herida Y no estaba la mili Para que la corra Y la agarre Así que le tiré Un poquito más arriba Pensando que estaba Más cerca Porque el balín En un bullpup Pega más abajo Pero no Fue muy muy rozante El tiro Y le volé Todos los pelos Ahí de la cabeza Soy una verga A veces ¿Qué le parió? ¿Cómo vengan a correr Ese tiro? Estaba de espalda La liebre Y él estaba Me corrió un poquitito A ver si le podía Ver la cabeza Y le tiré muy al filo Así por adelante Pero bien al filito Le agarré la nuca Porque si no Se la daba en el lomo Y iba a salir corriendo Igual Estoy con el P15 Con poquita potencia Si le tiraba Al centro Obvio Le iba a pegar Pero en los cuartos Y eso Y capaz que de ahí Y va corriendo herida La corro y la agarro Pero Era preferible Buscarle el filito Ahí de la nuca Pero Era un tiro muy fino Y le apunté Un poquitito arriba Por la distancia Porque el balín Va más abajo Pero no La acaricí La acaricí Pero Ya llegamos acá A la parte de los árboles Y vamos a darle Está hermoso acá abajo Cosas que pasan Señora en la cacería Pero Tengo fe Tengo fe Que voy a encontrar Otra Viste Les dije Voy a venir para este lado Y una voy a ver Ahí Covita de pelú Y justo hablando Apareció Qué hermosura Voy a empezar a cortar Campo de vuelta Para el lado de la laguna A ver qué pasa La Mili debe estar diciendo Matín ¿Por qué no me trajiste Estas conejas? ¿Sabes cómo las corro yo? Matín Se hubiese cansado Corre libre Ya Miren, miren, miren Ahí se levantó otra Bastante, bastante lejos Como 200 metros adelante Raro, raro Miren qué cosa más hermosa Seguir el caminito De la vaca Siempre Siempre te llega El agua La verdad Es un lugar Espectacular Acá hay unas pisaditas Como una garza Sí Son de garza Porque otro bichito No va a caminar de esa manera Y esta parte Que está todo desparejo El piso Está ideal para la liebre Siempre se quedan Al costadito del bulto Ahí ya Escondidas Hablando de la liebre Me pasó lo mismo Que la anterior Andaba corriendo adelante Miren cómo se paraba A mirar Pero Es lo mismo Andaba bastante, bastante lejos Muy, muy raro No me podía acercar Porque A 200 metros Ya se levantaban Y andaban corriendo En esta parte Ya Levanté Otra distinta Que me parecía raro Porque Parece como que Si tuviéramos En temporada de cría Que andan Corriendo las liebres Por el campo Pero en realidad no Estamos en plena Temporada de caza Definitivamente Si estaba la mía acá Se enotecía Pero No andan echadas las liebres Bueno gente Lo que vamos a hacer ahora Es pasar a la parte de cocina Ya son como las 2 de la tarde Arranqué hoy medio temprano Así que Voy a ver si puedo Cocinar la perdicita frita Para comerla Y vamos a darle Vamos a darle nomás Acá tenemos la perdicita Ya señores La vamos a condimentar bien Un poquito de condimento Para pizza Sal Y pimentón Y se va Al frito Estamos Tenemos la cocinita Redfish Vamos a meter la comidita Espectacular esto Ahí estamos señores Ya tenemos la perdicita Acá la costa de la laguna Miren lo que es esto Espectacular Uh, está buena Perdicita frita Caliente la loca Ahí estamos Ahí la tenemos La coneja Le pude tirar nomás Y pudimos terminar el video Agarrando una hermosa Libre señores Ahí está el tiro Hermosa Hermosa Faltaba Esta parte Que era la cacería Y acá está Acá la tenemos Que era la cacería Y acá está el tiro